¡Suscríbete! 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 que fuerte el amor, que puñe la venta más grande la que le daba el corazón. Y los tormentos de minería Jutera, yo no a los ojos se los mando ni a mi enemigo, que yo soñaba con cariño y canela, me llevaron por todo para el percatino, la sangre en mi vida, mi luna y tan clara, que con la música que yo a mí te quería, me llevaron por todo para el percatino, la sangre en mi vida, mi luna y tan clara, que con la música que yo a mí te quería, ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, la nocierta luz al uno Ay, la mentía juramento Y me no me da Y aún no soñando contigo Ay, la mentía juramento Asiples y no me da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!